Muy buenas tardes, queremos en primer lugar señalar que estamos hoy acá por instrucciones del presidente Iván Duque con los miembros de nuestra cúpula militar y de policía, el general Fernando Navarro, comandante general de las fuerzas militares el general Zapateiro, comandante de nuestro ejército nacional, el almirante Pérez, comandante de la armada y con el director general de la policía, el general Vargas Tenemos hoy acá después del atentado terrorista que sucedió ayer aquí en una de las vías hacia Solano, en Caquetá que afectó la vida y la integridad de nuestros policías En primer lugar, esta es la oportunidad para expresar y rechazar de forma contundente y categórica a estos grupos terroristas que han buscado afectar la integridad de nuestros policías Caquetá no es un departamento violento, los violentos son las FARC esas disidencias terroristas que buscan amedrentar a los caqueteños que buscan generar temor, que no quieren permitir que las obras se terminen, se concluyan por el bienestar de los caqueteños Ayer, hacia las 5 y 30 de la tarde, se presentó un atentado terrorista en una de las vías, particularmente la que conduce de Solano a Florencia después de que se había acompañado por parte de nuestra fuerza pública, el ejército y la policía un acto de gobierno en el cual se encontraba el señor gobernador de Caquetá En ese acompañamiento, ese esquema de seguridad que se había reforzado ante las alertas que se habían presentado, se presentó este infortunado acto terrorista y demencial de este grupo de las disidencias de las FARC Por lo tanto, es importante señalar que gracias a la reacción, inclusive a pesar de las dificultades de nuestra misma fuerza pública En un momento determinado lograron insertar, extraer a los heridos, lograr desactivar dos de los cilindros que aún quedaban proteger la vida del resto de los soldados y policías y además de quienes estaban con el gabinete acompañando al señor gobernador y dentro del esquema de seguridad que se había establecido Por eso repudiamos ese hecho y lamentamos profundamente la pérdida de la vida de los patrulleros William Echeverría y Miguel Bernal Para ellos, toda la solidaridad, nuestras condolencias con sus familias Perdemos dos héroes de la patria Acabamos de visitar acá al capitán Juan Sebastián Pardo, que está estable Al patrullero Miguel Ángel Ochoa Al patrullero Kevin Anderson Beltrán Al patrullero Leonardo Cante Salinas Al patrullero Alipio Muñoz Y al patrullero Oscar Iván Jiménez Quien está en la unidad de cuidado intensivo Cuando uno ve a estos hombres y a estos policías de la patria Se llena de orgullo de saber que estos héroes estuvieron allí defendiendo a los caqueteños Pero también se llena de razones para seguir con esta lucha sin tregua y en defensa de los caqueteños Porque como ellos mismos lo expresan Ayer, a pesar de múltiples dificultades, estaban acompañando un acto de gobierno Para dar más seguridad y reactivación a Caquetá Pero también protegiendo a las autoridades respectivas Quiero señalar que en el ejercicio de la reunión operativa previa Con el comandante general de las fuerzas militares Con el comandante del ejército Con nuestra cúpula militar y de policía Se determinó que los responsables de este atentado terrorista Son la estructura de las disidencias de la FARC Que opera en esa zona Encabezadas particularmente por alias Darwin Alias Jimmy Y en cabeza de este criminal de alias Calarca Por eso se ha determinado ofrecer una recompensa De mil millones de pesos por alias Calarca Se ratifica que quien suministra información sobre estos Permitirá el uso y la utilización de esa recompensa 200 millones por alias Darwin Y 100 millones por alias Jimmy Esta estructura criminal, la estructura 62 que opera en esa zona Ha buscado amedrentar a la población Y cometieron este acto en contra de nuestros policías Y de nuestros soldados Por lo tanto la instrucción ha sido clara Se capturan, se judicializan y se neutraliza A esa organización criminal Sin embargo es importante señalar que Aquí ha tenido presencia nuestra fuerza pública Especialmente nuestro ejército Con operaciones sostenidas Contra esa estructura criminal Quien al estar debilitada Ha buscado utilizar este acto terrorista Para afectar a nuestra policía En solo 20 operaciones realizadas A lo largo de estos últimos meses Se han desarrollado capturas Y neutralizaciones de 13 de los cabecillas Que en los mismos consejos de seguridad previos Que hicimos en Caquetá Fueron señalados como perpetradores De desplazamientos masivos De secuestros, de extorsiones De asesinatos de líderes sociales Tal es el caso de alias Negro Mosquera Alias El Gato Diomedes Y Robledo Todos ellos pertenecientes a esa estructura Se han hecho 6 operaciones Que dieron con la captura De alias Chichico De alias Cachetes De alias Macuri Rondón Y alias Henry Henao Incautación de 12 granadas Y más de 12 cargadores de fusil Aquí ha estado el ejército A la ofensiva en contra de esas estructuras Que son los verdaderos enemigos de Caquetá Que son los verdaderos violentos Terroristas Que han buscado afectar Con la integridad De nuestros policías Se ha determinado también Acciones contra estos grupos armados Ilegales Por parte de nuestro ejército nacional Por parte de nuestra fuerza aérea Con todas sus capacidades Y también con la infantería de marina En los ríos del departamento Para controlar Lo que principalmente hacen ellos Que seres narcotraficantes Con sus rutas de droga Y con la protección A los laboratorios Que operan aquí En esta zona Se ha determinado entonces También mantener operaciones Por parte de la Brigada 12 Y adelantar operaciones especiales De control y seguridad Y para garantizar La libre movilidad En el departamento Quiero señalar Que estuvimos reunidos Con el señor gobernador También Donde se valoró El esquema de seguridad Que se había planteado Donde a pesar de las advertencias Que se habían señalado Se reforzó ese esquema de seguridad Pero como siempre Los atentados terroristas Buscan generar caos En un momento determinado Y por lo tanto Aquí lo que se va a hacer Es reforzar la ofensiva Contra este grupo Aquí los responsables Son esos terroristas Al margen de la ley Que ha pretendido Secuestrar a los colombianos E impudir el derecho A la libre movilidad Y a las obras Que tiene el departamento Se equivocan Quienes creen Que pueden seguir amedrentándolo Porque aquí está Nuestra fuerza pública Como lo ha venido haciendo Y como lo estará En los próximos meses Aquí la fuerza pública Seguirá En este esfuerzo Permanente Para garantizar Sin trego El bienestar Y la integridad De este departamento Y de todas las regiones Del país Hemos desplegado Más de 5 mil hombres De nuestro ejército nacional Más de 1.700 De nuestra policía Que permanecen acá Y todas las capacidades De la infantería Y de marina Y de la policía Para seguir Garantizando la seguridad En defensa De todos los caqueteños Especialmente Quiero señalar hoy Después de visitar A estos jóvenes Que uno Como ministro de defensa Le duele en el alma Que ataquen A unos hombres jóvenes A unos hombres Que han dedicado su vida Para proteger Al resto de los colombianos Como lo hacen Estos cobardes Y encuentren Cada joven Que hemos visitado hoy Especialmente Nécton Un hombre herido Con sus esquirlas En la mitad del rostro Y que aún En el medio De estas circunstancias Siempre pensando En su familia Lo que nos dijo Es quiero seguir Sirviendo a la patria Quiero seguir sirviendo A los colombianos Protegiendo la vida De los colombianos Es por ellos Es por jóvenes Como Héctor Como ese intendente Que vimos hoy Que le decimos A todo el departamento Del Caquetá Y a todos los colombianos Que aquí permanecerá Nuestra fuerza pública Hasta que capturemos Judicialicemos Y demos garantía De democracia Y libertad En Caquetá Muchas gracias Quiero darle la palabra Al comandante general De la fuerza militar Ministro Esta situación ¿Candará el orden De lo que se ha planeado En tema de seguridad Para el tema electoral Que está observando? Definitivamente no Aquí hay un plan Democracia Que ha establecido El gobierno nacional Con nuestras fuerzas militares En coordinación Con el ministerio del interior Con el fin de garantizar La elección libre En tres hechos contundentes Que se darán En los próximos meses Tanto en el mes de marzo Con las elecciones Del congreso Como en el mes de mayo En la primera vuelta Y en el mes de junio En la segunda vuelta Ese plan democracia Tiene desplegada La fuerza pública En todos los departamentos En los municipios Inclusive Incluyendo A las circunstancias Especiales de paz Que se hará la primera vez No alterará ese hecho El plan democracia Ha sido planeado Y desarrollará Todas las actividades Colombia puede tener La certeza Que vamos a garantizar La democracia Y simultáneamente Seguiremos combatiendo A los grupos Narcotraficantes Y criminales Como estas disidencias De la FARC El informe que hemos recibido Por parte de los comandantes Regionales Es que se hizo Una valoración A solicitud Del señor gobernador Se reforzó Las medidas de seguridad Quien quería hacer presencia Para entregar Esas obras Y desarrollar esa actividad Por supuesto Sabiendo que allá Hay unos riesgos Por eso es una zona compleja Por eso se redoblaron Los esfuerzos Por parte de nuestro ejército Y también de nuestra policía Hay una clara Intención De apoyar Una acción de gobierno En una zona Donde se quería hacer presencia Se robaron los esfuerzos A pesar de las alertas Aquí realmente Los responsables Tienen que ser los terroristas Y en eso Tenemos que enfocar Todos los esfuerzos Hoy hemos sido informados De como está sucediendo En Catatumbo En Catatumbo Es una zona Donde opera el ELN Y las disidencias De la FARC El Frente 33 Allí hemos desarrollado Operaciones recientes Que han hecho Que reaccionen Porque han sido golpeados Caso del ELN Les quitamos una válvula De gasolina Que llevaba 11 años Utilizándola clandestinamente Les daban como 250 mil millones de pesos Eso generaba Unas reacciones En contra de nuestra policía Hubo un hostigamiento especial Allí en Tibú Contra uno de los puntos De control De esas operaciones especiales Que se están haciendo Afectó Y hirieron a uno De nuestros policías Sin embargo Esperamos su recuperación Pero la orden es clara Seguir avanzando En el Catatumbo Con la recuperación Con el combate Del narcotráfico En esa zona Ministro Esta misma semana Hubo atentado Contra una caravana De combustible De crudo Un ciudadano Un camionero Perdió la vida Un florenciano La gente está preocupada Asustada ¿Qué podemos decir A los ciudadanos Es un momento difícil En la medida En que estos grupos Armados criminales Han sentido la ofensiva De nuestra fuerza pública Si ustedes revisan Lo que sucedió Desafortunadamente Es un hecho De una reacción A lo que sucedió En Cauca En Cauca Después de una operación Especial de nuestro ejército Y de nuestra policía Se neutralizó A alias Johnny El máximo cabecilla Que operaba En el suroccidente colombiano Bajo órdenes De alias Iván Mordisco Y alias Gentil Duarte Y eso generó reacciones Con la búsqueda De distraer De afectar Pero lo que es claro Es que aquí están sintiendo La ofensiva De nuestra fuerza pública Y por eso generan Esas reacciones Eso obliga también A nosotros A reforzar Los dispositivos De seguridad Y en esa medida Está actuando Nuestra fuerza pública El señor Entonces por favor Acá para que nos den Al profesor general General Luis Fernando Navarro Comandante De las fuerzas militares Bueno, muchas gracias Lamentamos profundamente El asesinato De una manera cobarde Nuestros dos patrulleros De la policía nacional Hemos visto Como bien lo expresó El señor ministro La defensa nacional Esos actos de valor De valentía De fe en la causa De quienes Fueron heridos También en este Atentado terrorista Reiteramos el mensaje Del señor ministro La defensa Caquetá 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 No es un departamento Violento Caquetá Es un departamento De gente de bien De gente pujante De gente que trabaja Por un mejor futuro Los que promueven La violencia En el Caquetá Son el narcotráfico El terrorismo Representados Por estas estructuras De las disidencias De las FARC Por eso Las operaciones De las fuerzas militares Continúan Con todo Con todo Su ofensiva Estos hechos No rompen En absoluto La estrategia Por el contrario Seguiremos Con la sexta división Del ejército Con la fuerza naval Del sur Con el comando Aéreo de combate Número 6 Garantizando la seguridad Y en plenas Acciones ofensivas Tenemos que ser Persistentes Y así se ha Determinado En la reunión operacional Principalmente Contra esta estructura Del residual 62 Ya también Nuestras acciones De inteligencia Están encaminadas A dar con el paradero De los cabecillas De esta estructura Y también Reiteramos nuevamente Las recompensas Ofrecidas Por estos dos bandidos Por alias Jimmy Alias Darwin Y también por el bandido Alias Calarca Avanzamos En operaciones ofensivas General Vargas General Vargas General Vargas General Vargas Director de la Policía Saludo respetuoso A las familias De los dos policías Muertos Uno que está En un estado Delicado de salud Tengo la oportunidad De hablar con ellos Posterior a la activación Del artefacto explosivo Con mucho liderazgo Se apropiaron Del lugar En donde había ocurrido El hecho Tomando todas las medidas De seguridad En medio De ver A sus compañeros Fallecidos Lo que demuestra Un gran compromiso De los soldados Y de los policías De Colombia Para garantizar La seguridad De las personas Que iban Acompañando al gobernador En actos administrativos Propios de su gestión Y nosotros Garantizando precisamente La seguridad Del gobernador Y de las personas Que estaban ahí Dos Con inteligencia militar Y con inteligencia De la policía Se han realizado Varias operaciones Contra el sujeto Calarca Se ofrecen Mil millones Contra él Para capturarlo Para llevarlo A justicia Se redoblan Los esfuerzos Desde el nivel central Desplazando un equipo Especializado A fin de dar captura Específicamente A Darwin Que es el cabecilla De ese grupo Narcotraficante 62 Y Calarca Creo que próximamente En unos En unos días Semanas Estaremos dando Estaremos dando Resultados Importantes Al país En lo que Significa Llevar a la justicia A este sujeto Calarca Reitero Que se le han hecho Varias operaciones Tercero Como policía Reitero Lo que hay acá Son grupos Narcotraficantes De las FARC Es narcotráfico Son zonas En donde Se comunican Con el Putumayo En el Putumayo Hay cultivos Hay laboratorios De procesamiento De base De cocaína Esta estructura Narcotraficante Del 62 Lo que hace Es eso Traficar Con cocaína Del Putumayo Hacia Ecuador Para sacarlo Por el Pacífico O por los ríos De la Orinoquía Hacia Venezuela Para que lleguen Aviones Hacia Centroamérica O embarco Hacia África Recientemente Hubo un informe De un medio De comunicación Importante Del país En donde Estaba informando Cuál es la modalidad Y entre ellos El ELN Y las FARC De narcotráfico Hacia África Tenemos claridad Que desde esta zona Putumayo Caquetá El narcotráfico Realiza exportaciones De cocaína A través de Venezuela Hacia esos lugares Y reitero Pronta mejoría Los policías Varios de ellos Serán llevados Hoy a Bogotá Estarán con sus familias Y esperamos La pronta Recuperación Del patrullero Jiménez